Mi nombre es Ana Marcela Pinto Brito, estamos en Barrancas La Guajira y en esta casa somos beneficiados del programa Hogares Conectados. Hace ya aproximadamente más de un año pasaron censando por aquí por el barrio y fuimos beneficiados toda esta zona porque todas las casas tienen el internet y pagamos aproximadamente 8.500, 8.700 pesos mensualmente. El internet pues es muy bueno, la verdad a comparación del servicio que teníamos anteriormente que era muchísimo más caro y nosotros todos los domingos nos reunimos y ahí nos conectamos 15, 18 personas y todos tenemos un internet pues muy óptimo y bueno. Bueno aquí en la casa tenemos un negocio, un salón de belleza que se llama Mujer con Estilo y el internet nos ha beneficiado mucho porque nosotros manejamos mucho en las redes sociales pues las publicaciones donde mostramos lo que hacemos. Aquí tenemos todos los servicios para el cuidado de la belleza de la mujer arreglamos cabello, uñas, depilamos, hacemos limpieza faciales entre otras cosas entonces pues nuestra clientela nos conoce o hemos hecho pues que lleguen aquí a través de las redes sociales publicando todo lo que hacemos. Y bueno agradecerle al gobierno por estos programas donde incluyen mucho a nosotras las personas que de pronto no tenemos fácil acceso al internet, a un buen internet como este y ojalá pudiera toda Barrancas, todo el pueblo acceder a este porque de verdad que si abre puertas y nos ayuda muchísimo a que podamos estar conectados de una manera óptima.